La Jurisdicción Especial para la Paz informa que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, después de una reunión celebrada el 25 de septiembre, ha recibido una carta en representación del antiguo Secretariado de las FARC-EP, en la cual ofrecen aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los siguientes casos. Homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1995. Homicidio de Hernando Pizarro León Gómez, ocurrido el 25 de febrero de 1995. Homicidio de Jesús Antonio Bejarano, ocurrido el 15 de septiembre de 1999. Homicidio de José Fedor Rey, Javier Delgado, ocurrido el 30 de junio de 2002. Homicidio del general Fernando Landezávar Reyes, ocurrido el 12 de mayo de 1998. Homicidio del representante de la Cámara, Pablo Emilio Guarín, ocurrido el 15 de noviembre de 1987. La carta, recibida por la JEP el día 30 de septiembre de 2020, está firmada por Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria y sus abogados. El contenido de esta carta ya se encuentra en trámite en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para lo de su competencia.